El ex director de campaña del presidente Donald Trump dijo el miércoles que los demócratas necesitan nominar a un candidato ajeno a Washington para competir en 2020. Durante un desayuno del Christian Science Monitor, Corey Lewandowski opinó que el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, se convertiría instantáneamente en un serio opositor de Trump si se postulaba como demócrata. El asesor del Great America Page el vicepresidente Mike Pence agregó que el multimillonario magnate de los medios tiene una narrativa personal que se asemeja a la de Trump y es una historia estadounidense de éxito. Bloomberg es fundador y director general de Bloomberg LP, una compañía global de medios. Fue tres veces alcalde de la ciudad de Nueva York y ha sido demócrata, republicano e independiente. En dos ocasiones coqueteó con postularse para presidente como candidato independiente, pero lo descartó. Lewandowski predijo que a los legisladores demócratas que tienen la Casa Blanca en la mira le sería peor con Trump porque tendrían que defender sus historiales de votación. Más noticias en MSN 2.50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente. Fuente, 24-7 UOLST.